Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras expresar Te regalo mi locura y las bocas de oro las que quedan ya Mis zapatos es que a mí, el diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú amor, mis ganas de reír El adiós que no sabré si, porque nunca podré vivir Sin ti Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mi silencio Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú amor, mis ganas de reír El adiós que no sabré si, porque nunca podré vivir Sin ti Sin ti Y arriba el amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos